¿Qué tal canaleta? ¿Cómo les va? Saludos. Tarde en este horario de la canaleta, pero estaba viendo fútbol y cuando veo fútbol tengo que venir a comentarlo y acá estoy en la canaleta porque arrancó la CONCACAF Champions Cup, el debut de comunicaciones, los cremas en casa, perdieron 4-1 contra Monterrey en un partido que ha dejado muchísimo para analizar, que ha tenido momentos para los dos equipos y donde comunicaciones, hubo momentos muchos del partido donde compitió y compitió realmente bien, pero ahora vamos a meternos a explicar qué fue lo que pasó en el partido y por qué termina con esta goleada que prácticamente sentencia esta llave. Primero, no quiero dejar pasar las imágenes que vi sin entender o sin saber yo en este momento ni cómo se originó, ni quién es responsable, ni cómo pasó, pero simplemente repudiar esas imágenes de violencia que vivimos en la previa del partido cuando se cruzaron las dos hinchadas. Repito, no sé quién ni cómo lo empezó ni qué lo originó, pero nunca, nunca es feliz. Ver hinchadas agrediéndose de esa manera. No conozco las consecuencias en cuanto a cantidad de heridos y qué ha pasado, pero la verdad, triste una vez más por ver que alrededor del fútbol o que el fútbol se utiliza para este tipo de expresiones violentas y mi solidaridad con todos los involucrados y que ojalá sea la última vez o de las últimas que vemos este tipo de episodios, aunque ya conocemos lo que pasa mucho con nuestro fútbol. ¿Volvamos con el partido? Monterrey ha ganado 4-1 y Monterrey al final de cuentas hay dos cosas o tres para analizar del partido que son muy claras. Uno, hay una diferencia de jerarquía muy grande, hay una diferencia de presupuesto gigantesca, hay una diferencia de calidad de jugadores como consecuencia de los presupuestos. Hoy leí un dato que lo sacó una página que se llama Mister, el Mister de México, no solamente que Monterrey tiene 18 veces el presupuesto de comunicaciones, sino que tiene tres veces el presupuesto de toda la liga guatemalteca de fútbol. Entonces la diferencia existe. Cuando hay un rival con una diferencia de presupuesto, de jerarquía, de calidad de jugadores tan grande, el que tiene menos recursos tiene que jugar el partido perfecto para poder competir y para poder sacar el resultado. Olvidémonos de pensar el partido 180 minutos, de pensar en la vuelta. Comunicaciones tenía y creo que jugó el partido de hoy. Y si bien hizo muchas cosas muy bien, ha fallado en detalles claves importantes que terminan marcando cómo se ha desenvuelto el partido. Y termina marcando que no jugó el partido perfecto que tenía que jugar para poder sacarle el mejor resultado a Monterrey. Porque lo de Monterrey lo sabíamos. Es un equipo gigante, es un equipo con muchos recursos, con un muy buen entrenador, con muy buenos jugadores, que se da el lujo hoy de dejar, por ejemplo, en el banco a Sergio Canales. El partido arranca en los primeros 10 minutos, 10-15, Andrade saque a tres pelotas y Comunicaciones tiene tres situaciones claras de gol. Claras, claras, incluyendo un mano a mano. Ahí es el primer punto para marcar. Hay que ser eficiente. Un partido contra Monterrey no te da tantas chances. Y si le vas a sacar un buen resultado al equipo mexicano, tenés que aprovechar las que el partido te dé, las que puedas crear los errores que cometa Monterrey, las situaciones que por un motivo u otro se vayan creando. Si tenés tres en los primeros 15 minutos y no la metés, lo más probable es que la termines pagando tarde y temprano porque enfrente tenés un equipo con mucha jerarquía. Entonces, si bien arranca bien el partido Comunicaciones, lo arranca siendo ordenado, lo arranca siendo agresivo y lo arranca generando situaciones de gol, el no convertirlas le termina jugando en contra y le termina, obviamente, marcando el partido. No aprovechó su momento, verterame de cabeza en una jugada por derecha, pone el 1-0 al minuto 20 y pico. De todas maneras, el resultado le da otra oportunidad. El partido le da otra oportunidad. Mejía pone el 1-1 en un gran centro de derecha, aparece muy bien de cabeza. Una buena jugada de Comunicaciones. Repito, ha tenido buenos momentos en los crevas en el partido de ideas, de generación, de orden. Y ahora nos meteremos a analizar por qué en un buen partido termina perdiendo por cuatro goles. Una buena aparición por derecha, hay dos contra dos por el medio y hace un buen movimiento Mejía para ir al segundo palio y para llegar y cabecear y poner el partido 1-1. Con esa situación, el partido, partido nuevo, básicamente porque estaba el empate. Entonces tenemos un partido que los primeros 10-15 minutos Comunicaciones había generado tres situaciones, pone el 1-0 Monterrey, lo domina Monterrey por una buena parte, viene el empate de Comunicaciones y en los últimos minutos Comunicaciones hace lo que el partido le pide, defender. No se le puede dominar permanentemente ni por mucho tiempo a Monterrey, es difícil sacarle la pelota y jugar en campo rival y sabía Comunicaciones que buena parte del partido lo iba a tener que jugar sacrificándose y defendiéndose. Y eso es lo que hace en la última parte del primer tiempo. Cuando arranca el segundo tiempo, viene el 2-1 a los 7 minutos. En un partido donde arranca otra vez un poco movido, donde trata de acomodarse Comunicaciones al partido, lo mismo Monterrey. Monterrey a esta altura muestra un equipo muy maduro y muy tranquilo. Más allá de las situaciones que veníamos viendo en el primer tiempo, de momentos donde domina y controla y momentos donde le generan situaciones, da la sensación de que Monterrey está muy cómodo en el partido y que sabe que tarde o temprano le va a llegar. Otra vez lo de los errores. Gallardo en profundidad por izquierda, juega un buen partido Gallardo, llegando permanentemente por la izquierda. De un centro sale mal Pérez y se termina derivando de la jugada en el gol del 2-1 que termina empezando a inclinar la balanza para Rayados. Porque ya es muy difícil para los cremas levantar dos veces un resultado ante Monterrey. Otra vez lo mismo. Hay momentos de control, momentos de uno, momentos de otro. Comunicaciones tenía que ser efectivo y eficiente a la hora de generar y de definir sus propias situaciones. Y no tenía que cometer errores en su propia área. Y al final de cuentas los termina cometiendo con esta muy mala salida del arquero. Dicho esto, estuvo muy cerca de empatar Comunicaciones. Hay una jugada donde tiene dos situaciones en la misma. De un error de Romo en la posición donde se duerme. Corena se lo come, le quita la pelota, define ante la salida de Andrade. La pelota pega en el palo, le vuelve a venir. Es lo suficientemente frío y me parece inteligente para evitar otra vez al arquero. Y cuando define se la saca Romo de cabeza. De ese momento donde casi lo empata Comunicaciones, viene el 3-1 con el cabezazo de Gallardo en el primer paro en un córner. Donde llega sin marca, donde el arquero seguramente tiene que ver porque la pelota llega a la pelota. Entonces el 3-1 ya se le empieza a marcar como una diferencia muy grande y un partido muy pesado. A todo esto empecemos a sumar otros escenarios. Y en la jerarquía de uno y otro. Si hay jerarquía y diferencia entre el 11 contra el 11, cuando viene el segundo tiempo, al minuto 60, Monterrey te pone Arteaga, lateral izquierdo que viene de jugar en Europa. Y que es uno de los grandes refuerzos para esta temporada. Te lo pone Aguirre, goleador. Te lo pone a Gobea. Te lo pone a Sergio Canales. La verdad que es un lujo que se da hoy el fútbol de Guatemala ver un jugador como Sergio Canales. A quien le tengo un respeto enorme. Me parece un jugadorazo, me parece un gran refuerzo de Monterrey. Hay un gran refuerzo del área. Tener la calidad de Sergio Canales y poder verlo en Guatemala y en Centroamérica y compitiendo en CONCACAF. La verdad que es un lujo tenerlo. Entonces, cuando vos ya tenés un partido que empieza a marcarse para un lado. Donde Monterrey está tranquilo, está cómodo. Todas estas situaciones que estamos viviendo y empieza a marcar diferencias. Si se pone 3 a 1 en el marcador y vienen los cambios y tiene jugadores de mucha jerarquía. Obviamente, Comunicaciones no tiene tanta jerarquía. A ver, en el banco como en la cancha. Y no conozco en detalle todos los jugadores de Comunicaciones. Pero es una cuestión de sentido común. Otra vez Gallardo en profundidad para la asistencia. Y ahí repone el 4 a 1 al minuto 85. En un resultado que al final de cuentas termina 1. Marcando claramente la llave. Será muy difícil que Comunicaciones, prácticamente imposible. Pueda dar vuelta esta historia en Monterrey. Fútbol es fútbol. Pero la realidad ha quedado bastante clara en el día de hoy. Y repito en el concepto inicial. Comunicaciones ha competido muy bien por muchos momentos. Entendiendo que hay diferencias o las diferencias que hay entre unos y otros. Pero de competir bien a llevarse el resultado. Está otra vez en la contundencia. Hay que meter las que tengas. Y hoy Comunicaciones ha fallado unas cuantas. Y no te puedes equivocar. Porque un equipo como Monterrey no te la perdona. Y se ha equivocado defensivamente en dos o tres ocasiones. Y lo ha pagado con goles. Y por eso termina siendo la diferencia tan grande. Habrá que hablar también de Monterrey. Y de la tranquilidad que transmite. En esto de un partido que ha tenido sus momentos. Donde le ha tocado defender en alguna ocasión. Donde le ha tocado tener control. Y ciertos problemas para generar situaciones de peligro. Da la sensación de que este Monterrey confía tanto. En lo que tiene en su fútbol. En las herramientas. En lo que le va a traer el partido. Que en ningún momento. Se lo ve a Monterrey desesperar. Ni en el arranque del partido. Cuando le generan dos o tres situaciones. Ni cuando le empatan uno a uno. Ni cuando se equivoca a Romo. Y casi le meten el dos a dos. Se lo ve aplomado. Se lo ve tranquilo. A lo mejor demasiado a Monterrey. Pero al final de cuentas. El resultado le termina dando la razón. De aquí saldrá el rival. Probablemente de Cincinnati. Que tiene que jugar su llave todavía. Habrá que ver qué pasa mucho más por adelante. Y de acá. Puede salir el rival. Del Inter Miami. El ganador de esta llave. Jugará con el ganador de la de Cincinnati. Que ahora no me acuerdo. Contra quién juega. Es un equipo de Canadá. Y del otro lado viene el Inter Miami. Que todavía no tiene rival. Va contra el ganador de Nashville. Y un equipo de Dominicana. Si no me equivoco. De ahí. Si llega a avanzar el Inter Miami. Probablemente se termine enfrentando con Cincinnati. Bueno. Primero con Nashville. Segundo con Cincinnati. Probablemente. Y después a lo mejor con Monterrey. O con Cincinnati. Pero bueno. De esta llave viene el Inter Miami. Que todavía está en gira. Y que no arranca su participación. En la Champions Cup. Hasta la ronda siguiente. Y esto es como consecuencia. De haber sido campeón. De la Leagues Cup. Que se jugó en el último verano. Y que se va a repetir en el próximo verano. 4 a 1. Un resultado que sentencia la llave. Un resultado que marca la diferencia de jerarquía. A favor de Monterrey. Un resultado que será prácticamente imposible. Para Comunicaciones dar la vuelta. ¿Se queda con la tranquilidad de haber competido? Sí. Seguramente Comunicaciones se queda con la tranquilidad. De tener momentos de competir. Pero con la impotencia de. Que cuando jugaste un partido. Donde por momentos estuvo bien. Tendría que haber sacado un resultado mejor. Tendría que haber sacado. Un carganar. O por lo menos un empate. O al menos un resultado más cerca. Este 4 a 1. Lo deja totalmente sentenciado. En un momento. En un partido. Donde hizo un esfuerzo muy grande. Pero al final. Repito. El fútbol de futbolistas. La diferencia de jerarquía está. Y esa jerarquía. Significa que un equipo. Sea capaz de aprovechar los momentos. O no. Que fue al final de cuentas. La diferencia que hubo entre los dos. 4 a 1. Merecido para Monterrey. Felicitaciones para los hinchas de rayados. Y repito otra vez. La tristeza. Y la impotencia. De ver las imágenes de violencia. En la previa del partido. Ojalá que no vuelva a suceder. Y ojalá que aquellos que fueron culpables. Terminen pagando sus consecuencias con la ley. Les mando un saludo muy grande. Buenas noches. Mañana regreso. Con todo en la canaleta. Con todo en la canaleta.